Hola, soy Juan David Aristizábal, profesor del CESA y fundador de Los Super, una organización dedicada a acompañar a los jóvenes a diseñar su proyecto de vida. Creo que Los Super nace cuando vamos a muchísimos colegios por nuestro trabajo, todos por la educación y con distintos emprendimientos sociales que yo he estado vinculado y empezamos a encontrar en los colegios, sobre todo en octavo y en noveno, que muchísimos jóvenes, primero nos decían que no tenían ni idea de qué hacer con su vida, lo cual era totalmente normal, pero lo segundo es que cuando les planteábamos alternativas sobre su futuro, nos encontrábamos que muchos querían desertar del colegio. Y cuando empezamos a ver que esto no era solamente en un colegio, sino que era un patrón de muchísimos colegios en América Latina, que muchos jóvenes, sobre todo cuando les faltan tres años antes de graduarse del colegio, quieren salirse, dimos, empecemos a entender qué es lo que pasa. Y empezamos a estudiar literatura académica sobre por qué la gente decide desistir sobre un plan y empezamos a encontrar algo bien interesante y es el diseño del proyecto de vida. Y eso, cuando uno hace como doble clic, ¿qué significa diseñar el proyecto de vida? Significa uno pensar para dónde va, quién es uno, qué habilidades tiene, qué necesita fortalecer. Es fundamental el pensamiento de diseño. Pensar desde ahí, es decir, desde que uno tiene que diseñar el proyecto de vida, esto es una teoría que ha funcionado, donde uno logra iterar, medir, revisar qué es lo que uno quiere y también permite el fracaso. Diseñar también significa que no es una construcción de un mapa, sino que le permite a tanto profesores como estudiantes definir lo que es su reto. Es decir, yo, ¿qué problema quiero resolver en la vida? Y a este componente de diseño del proyecto de vida viene uno bien interesante, que es a donde yo he estado vinculado con muchísimas empresas y organizaciones, y es la prospectiva. La prospectiva o el futurismo, dependiendo del ángulo que uno ve, es una ciencia que le permite a uno entender las señales que existen hoy en la sociedad, en el mercado, en la política, en la familia, y esas señales, es decir, acontecimientos que suceden, mirar eso qué puede ser en el futuro. Y les enseñamos a los jóvenes y a los profesores a que desarrollen esa técnica de lo que significa ser prospectiva y futurismo. ¿Y por qué es tan importante aprenderla? Porque le permite a uno entender el contexto. Y el contexto es fundamental dentro de lo que nosotros hacemos, porque uno cómo diseña su proyecto de vida, uno cómo diseña para dónde va, si uno no sabe dónde está parado. Cuando uno está pensando como una sociedad que el 40% de los jóvenes, como es en el caso de Colombia, entre octavo y once están desertando, es decir, se están saliendo del colegio, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para que logremos que los jóvenes se queden en el sistema. Y hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero una de esas, y esa es la apuesta que nosotros tenemos desde los superes, hace de que cada joven pueda reflexionar de para dónde va y qué necesita para lograrlo. Todos tenemos derecho a tener una visión de nuestra vida, y todos tenemos ese derecho que necesitamos también incluirle unas paticas, y en esas paticas es donde trabajan los superes. Uno cómo construye un proyecto de vida pensando en los retos que tiene esta sociedad, desde la adaptación al cambio climático, desde el envejecimiento de la población, desde la migración y sin duda la automatización del trabajo. La reflexión fundamental del ejercicio que nosotros queremos hacer desde los superes es que los jóvenes entiendan que ellos son dueños y capitanes de su destino, es decir, pueden influir en el cambio de la historia. Cuando uno pone a, se pone a revisar lo que ha pasado, por ejemplo, en los gobiernos estudiantiles, en el gobierno estudiantil y en los sistemas de gobierno estudiantil, de la mayoría de los colegios en los que nosotros hemos participado, el referente de liderazgo de muchos de los jóvenes es el personero o la personera estudiantil. Y ahí hay de todo, hay gente muy pila, hay gente no muy pila, pero cuando uno les pregunta a los jóvenes cuál es su referente de liderazgo, le dicen a uno, oiga, yo creo que el referente es la persona que promete el gym day, que promete la piscina, que es muy fuerte, digamos, desde el punto de vista de su personalidad. Cuando uno compara eso, por ejemplo, con las encuestas del Centro Nacional de Consultoría sobre el autoritarismo en Colombia, nos damos cuenta que los padres de familia quieren que sus hijos sigan órdenes, digamos que no desafíen muchísimo el statu quo. Y está bien que uno respete la norma, pero cuando uno mira unas sociedades en las que, por un lado, no está generando gente curiosa, gente que es capaz de decir lo que es incómodo, pues entonces ahí tenemos una reflexión sobre la historia, lo que nos viene como historia, como sociedad. Y viene el core de lo que nosotros enseñamos en liderazgo para los superes, que nuestros jóvenes se abanderen del tenemos que hablar. Esas tres palabras que todos los seres humanos, a veces muchos las recibimos, y no sabemos qué hacer con esas, tenemos que hablar. Y cuando uno no tiene conversaciones difíciles, cuando uno no está enseñado a tener conversaciones difíciles, es muy difícil uno cambiar el rumbo de la historia. Y parte de la discusión en este foro y lo que viene para los próximos 100 años de Colombia tiene que ver con la capacidad que tenemos como sociedad de tener conversaciones difíciles. Y tener conversaciones difíciles implica varias cosas. Una, la empatía, la capacidad de escuchar al otro y entender su ángulo. Esa conversación difícil puede ser exitosa si uno logra ponerse en el zapato del otro. Las conversaciones difíciles también nos implica ser curiosos. Y por eso es tan necesario que el ejercicio del liderazgo que enseñemos, pues no puede ser un ejercicio autoritario donde solamente queremos subir una voz, o que en un cuarto o en un salón les enseñemos a los jóvenes simplemente a mirar a una sola persona para la solución. Por eso se tiene que ser curioso. Y el tercer componente para las conversaciones difíciles es algo que aún necesitamos aprender y es la riqueza que existe en la diversidad. Y para eso necesitamos fomentar desde el aula, desde los profesores, que este mundo es totalmente distinto, diverso, tiene una naturaleza diversa. Y por eso las conversaciones difíciles tienen que promoverse también entre gente que sea distinta. Entonces, si hoy me preguntaran de parte de lo que va a ser la Colombia de los próximos 100 años o 200 años, tenemos que ver cómo está la conversación y cómo está el debate, cómo está la construcción de esa habilidad tan importante de aprender a tener conversaciones difíciles y complejas. Si no aprendemos eso, nosotros no vamos a cambiar lo que está sucediendo en los colegios. Y es que hoy en día nuestros jóvenes están desertando de los colegios, gran parte, porque no están convencidos de que este sistema funcione. Y ellos son los que deberían estar liderando la conversación en esos colegios. Entonces, esto tiene que ser mucho más divertido, tiene que ser mucho más entretenido, pero sobre todo tiene que inspirar una vocación de liderazgo.